Finaliza el Congreso y nos encontramos con Javier Fornieles, coordinador del primer Congreso Internacional Escolar sobre Enfermedades Poco Frecuentes. Javier, ¿cómo está ese cuerpo después del fin de semana? Bueno, pues por una parte cansado, muy lógico, pero por otra parte la verdad que creo que ha llegado el momento de disfrutar y sobre todo ver todos esos materiales que nos han ido dejando los diferentes centros. Y al mismo tiempo hay que ir pensando en seguir trabajando con ellos para el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Cuál ha sido la experiencia a la hora de trabajar con jóvenes de distintas partes de España? Pues lo primero me he dado cuenta de que este es un tema muy variado y que eso permite que los jóvenes sean cuales sean sus inquietudes científicas, artísticas, personales, que todos ellos pueden tener cabida en este proyecto. ¿Y cuál ha sido, una vez que ya ha terminado el Congreso, la conclusión?